Soy más conocido como el motor. Y ya de los 15 años me dicen motor. ¿Qué huele? Yo aquí tengo más de 20 años trabajando la torta. Aquí estamos en su pobre casa, Humarán 67A. De carnitas, las blancas. Las de Visté son verdes. Las de huevo son rosas, las de jamón son azules y de frijoles blancas. ¿Cómo no? Aquí tiene. Está bien. Muchas gracias. Y aquí viene la gente a tocar, a comprarme tortas. 10, 15 a una y media. De lunes a viernes. Y si tengo otras poquitas, salgo a la calle a venderlas. Ya nomás tengo pocas tortas. Es posible que se caen en la esquina de las monjas o zacateros o pila seca. Vamos a echarle ganas. ¿Vas a querer tortas? Ah, bueno, mañana. Sí hay de huevo y de papa. Estas azules. La de huevo y la de Visté. Es que de joven, por Tim Carlos, lo hice de helado, a puros jalones. Lo atravesé en la calle, un Volkswagen, y allí estaba un amigo y me empezó a decir motor. Ya me dice motor desde entonces. De huevo, de Visté y de frijoles. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. ¿De cuál gusta? Muchas gracias. Sí, ándeles, que le vaya bien. Con fijolitos. Casi todos los amigos me conocen. Muchas gracias. Pues yo tengo chiflando, pues casi a los 20 años. Pues el chiflido es como si dice uno, las cosas, hola, adiós. Y ahí se quedó el chiflido. Pues es una llamada a la gente que ya me conoce. Ya saben que vengo chiflando. Y la gente sabe, saben que voy llegando. Mi respeto es para la gente. Y gracias a ellas, dando yo tortas a la gente que me busca. Pues hay que echarle ganas. Muchísimas gracias por todo.